El Triunfo, madera policromada con hoja de oro de 23.5 kilates, una de las 20 piezas que el artista oaxaqueño Demian Flores presenta en la Galería Guijarro de Pablo. La muestra tiene unos estandartes que yo creo que es de las últimas manifestaciones populares de la pintura que existen en México, que son los estandartes tradicionales con justo imágenes que vienen de la religión. Una dualidad entre lo real y la fantasía, entre el pasado y el presente, lo espiritual y lo material, la pobreza y la riqueza. Simbolismos que para Demian representan su origen y su niñez en Juchitán, Oaxaca. Fragmentos de arte que ilustran la influencia de la modernidad en una cultura que al asimilarla se transforma. Es la primera vez que mi referencia es tan directa. Tiene mucho que ver esta muestra con las velas, las famosas velas ismeñas, las fiestas patronales que tenemos. Y es una manera de aproximarme y de tratar como de desmontar muchos de los significados que contienen las velas a nivel, digamos, de una experiencia visual. La Galería Guijarro presenta la obra de flores como ejemplo de las propuestas de arte contemporáneo y conceptual que surgen de México hacia el mundo. Carla Hernández, Proyecto 40.